hola hola qué tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión jugando motor storm en downtown obviamente ya subiendo el nivel tres vueltas en la dificultad artificial de los rivales le subimos a veterano contra 15 rivales y bueno espero que disfruten esta carrera comenzamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.